Soy una mujer, persona y fiel, también valenta, de fuerza férrea, que no espera de serte buena, mi dulce sal, que ya vendré, sin camino, ¿a dónde voy? Encuentro fieras, es tu talengua, que bien de ser, matar sin tregua, no dejaré, no dejaré y no dejaré, no dejaré, no dejaré. Cuando los mares se ven, 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 de toda memoria de nuestras guerras, espero me recuerdes bien y que tu sangre siga frío, espero me recuerdes bien, ven y que mi voz no cantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!